¿Qué es el enlace químico? Podemos definir el enlace químico como el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Es decir, si tenemos dos átomos que en estado libre tienen mucha energía, pues al unirse y formar un enlace se crea una estructura mucho más estable y de esta forma aparecen los compuestos y las moléculas. Hay tres tipos fundamentales de enlace químico, enlace químico iónico, covalente y metálico. En el día de hoy vamos a trabajar el enlace covalente, en este caso concreto, en el de la molécula de hidrógeno, lo vamos a explicar. Daremos unos breves conceptos sobre el enlace covalente, vamos a hacer la configuración electrónica, las estructuras de Lewis, dibujaremos los átomos de hidrógeno y luego vamos a explicar la formación del enlace y cómo es en concreto esa molécula. Un vídeo que te invito a que veas y te doy la bienvenida a este canal de Educación Profe Arantxa. Si te gusta el vídeo me puedes dejar un like, un comentario y además lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal. Y ahora empezamos. Las principales características del enlace covalente, que os las dejé ahí, son que se establece entre un elemento no metal y un no metal, ahora lo vamos a ver en la tabla periódica donde se colocan esos elementos. Además, este tipo de enlace se va a producir por una compartición de electrones, es decir, no va a haber transferencia o cesión de electrones, sino que va a haber un compartir electrones. Además, se van a formar moléculas en la mayor parte de los casos, tal cual esta, o también se van a formar cristales en los menos, como por ejemplo el grafito o el diamante. Y además puede haber varios tipos de enlace covalente. Aquí os escribí estos que son los que vamos a trabajar en estos primeros vídeos, que puede ser enlace simple cuando se comparte un par de electrones, enlace doble cuando se comparten dos pares y enlace triple si se comparten tres pares. Bueno, vamos a ver en primer lugar el elemento de hoy que tenemos, que es el hidrógeno, la molécula de hidrógeno. Y ante todo vamos a establecer en esta tabla periódica donde van colocados metales y no metales para identificar por qué podemos decir que en este caso va a ser el enlace covalente. Bueno, los elementos no metales están colocados en esta zona que yo os he pintado de azul. En esta zona que os he pintado de naranja están los metales y aquí van los metaloides. El hidrógeno ocupa la primera casilla de la tabla periódica. Está en este grupo 1, en el mismo grupo que están los alcalinotérreos. Pero este elemento es un gas, es decir, no es un elemento metal como los metales alcalinos. Bueno, entonces al ser un gas, pues no va a pertenecer a los metales. Con lo cual ya vamos a saber que tenemos una molécula de hidrógeno que está formada por dos hidrógenos, con lo cual vamos a tener un no metal más un no metal. Es decir, vamos a tener no metal más no metal, luego podemos decir que es enlace covalente. Bueno, ahora nos tenemos que tomar nota de los datos de este elemento. Los datos, que yo ya os los escribí aquí, es su símbolo químico del hidrógeno que es H, su número atómico que es 1, que ese dato lo vamos a encontrar en la tabla periódica, esta es la posición, y el número básico que se hace con la masa promedio de todos los isótopos también es 1. Esto nos va a permitir saber que el número atómico del hidrógeno que se representa con la letra Z vale 1, el número atómico nos indica los protones que tiene el elemento en su núcleo, es decir, vamos a saber que los protones o cargas positivas del hidrógeno van a ser 1, si el átomo es neutro van a ser también los electrones 1, y los neutrones se hacen restando número atómico y número básico, es decir, el número básico redondeado que en el hidrógeno es 1, lo restamos del número atómico que también es 1, y 1 menos 1 va a ser 0. Luego el hidrógeno no va a tener neutrones, entonces, tenemos aquí ya los dos átomos de hidrógeno que van a participar en esta molécula, este sería su núcleo. En el núcleo podemos colocar nosotros los protones o cargas positivas, es decir, va a tener un protón o carga positiva cada hidrógeno, un protón, y no va a tener neutrones. Ahora, el hidrógeno veis que aquí yo solamente le he colocado una capa, esa capa es para colocar los electrones, en este caso, como solo hay uno, es muy sencillo saber que el hidrógeno va a tener en esa capa un electrón, pero yo vamos a hacer la configuración electrónica del hidrógeno, que se hace siempre por medio del diagrama de Mohler, y nos indica el orden de llenado con electrones de los distintos niveles y subniveles de energía. Seguiremos las flechitas que nos van a marcar cómo se van a colocar los electrones, y vamos a hacerlo en este caso del hidrógeno, haremos su configuración electrónica, hidrógeno, y va a ser, vamos a la primera flechita y vamos a poner un S1, como solo tiene un electrón, pues vamos a poner nivel 1, es decir, esta capa que yo os he dibujado, subniveles de un electrón, este electrón que yo os he dibujado, cada uno de los átomos de hidrógeno. Al tener un electrón nos permite saber que va a estar en el grupo 1, el número de electrones que tiene el elemento, la última capa, en estos grupos, en la zona S y en la zona P, nos indica su número de grupo. Y además, el número 1 indica que solo tiene un nivel, por eso está en el periodo 1, este número 1 de delante nos indica que está en el nivel 1, periodo 1. Luego solo tiene una capa, que vemos que el york lo ha hecho aquí. Entonces, ahora ya tenemos nuestros dos átomos de hidrógeno que van a participar en la formación de la molécula de hidrógeno. Ahora vamos a hacer las estructuras de Lewis, que se hacen colocando el símbolo del elemento y se coloca un puntito por cada electrón, entonces, por los electrones de la última capa, que es la capa de valencia. Los electrones de valencia son los que van a participar en la formación de los enlaces químicos, entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia, entonces, las estructuras de Lewis es con su símbolo y un puntito que simboliza los electrones de valencia. Que estos electrones son los que realmente intervienen en la formación de los enlaces, por eso son muy importantes. Y ahora, una vez que ya tenemos estos datos, vamos a aproximar los átomos y vamos a explicar la formación del enlace covalente en la molécula de hidrógeno. Ahora ya tenemos los dos átomos de hidrógeno próximos. Os voy a explicar que normalmente los elementos para tener la última capa completa tienen que cumplir la regla del octeto y tener configuraciones similares a las de los gases nobles, con 8 electrones en la última capa. Pero el hidrógeno es una excepción y puesto que solamente tiene un electrón, su capa va a estar completa con 2 electrones, es decir, cumplirá la regla del dueto. Cada hidrógeno tiene un electrón, luego si los comparten, en total va a tener cada uno de los hidrógenos 2 electrones y ya tendrán la capa completa. Esa es la explicación del enlace covalente en el caso de la molécula de hidrógeno que con 2 electrones ya tendrá la configuración del gas noble más cercano que en este caso es el edio. Entonces vamos a dibujar los electrones de valencia que es uno, o sea, uno va a ser de este hidrógeno y el otro hidrógeno va a aportar también un electrón a la regla. Es decir, ahora van a compartir los dos de forma que este hidrógeno va a tener 2 electrones y este va a tener 2 electrones. En su núcleo cada hidrógeno va a tener un protón y un protón. Luego este sería el dibujo del enlace en esta molécula de hidrógeno. ¿Y qué va a haber aquí? Pues esto va a ser un enlace covalente simple. Porque se ha compartido solamente un par de electrones. Hemos dicho que había 3 tipos fundamentales de enlace químico y en este caso como lo que se ha compartido es un par de electrones podemos decir que es un enlace covalente simple. Y ahora con las estructuras de Lewis vamos a dibujar cómo quedaría la formación de este enlace. Las estructuras de Lewis hemos dicho que cada hidrógeno lleva un puntito entonces vamos a dibujar a cada hidrógeno su punto entonces esta sería las estructuras de Lewis en este caso del hidrógeno. Y si ahora dibujamos la estructura molecular pues haríamos un hidrógeno, otro hidrógeno y este par de electrones que comparten en esta formación del enlace covalente simple se representa con una línea y este es el par enlazante. Entonces la estructura de esta molécula es una molécula lineal. A continuación te dejo un breve resumen sobre el enlace covalente y la explicación de este caso concreto. La molécula de hidrógeno. Enlace químico En este vídeo hemos explicado el enlace covalente en la molécula de hidrógeno. El enlace químico es el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Podemos diferenciar tres tipos fundamentales de enlace químico iónico, covalente y metálico. En el enlace covalente intervienen un no metal más un no metal. Además, como las principales características del enlace covalente son que se comparten electrones y se forman moléculas y cristales. Podemos diferenciar tres tipos fundamentales del enlace covalente. Enlace simple cuando se comparte un par de electrones enlace doble si se comparten dos pares de electrones y enlace triple cuando se comparten tres pares de electrones. En la tabla periódica los elementos metálicos se colocan en la zona de naranja a la izquierda y en la zona de la derecha se colocan los no metales en la zona marcada de azul. Además, el hidrógeno que ocupa la primera casilla también es un elemento no metálico. De esta forma, dentro de los no metales se va a encontrar el elemento de hoy el hidrógeno que está en el periodo 1 y en el grupo 1A. Tomamos nota de los datos del hidrógeno su número atómico 1 que nos indica que tiene un protón en el núcleo cero neutrones y un electrón en la corteza y desde ahí haremos la configuración electrónica del hidrógeno que es un S1 y dibujaremos el átomo de hidrógeno y de esta forma se establece el enlace covalente simple en la molécula de hidrógeno con una estructura lineal y un ángulo de 180 grados. Hasta aquí llegó el vídeo dedicado al enlace covalente de la molécula de hidrógeno si te gustó pues me puedes dejar un like un comentario y suscribirte de manera gratuita al canal te doy mil gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo chao visita la web profearancha.es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo chau chau